Canal 6 TV Continúa el ambiente de delincuencia en el barrio San Sebastián del municipio de Chalco, pues los habitantes de la zona comentan que los asaltos a peatones y a casas habitación son constantes en la zona desde hace varios años, sin que ninguna autoridad muestre interés por atender esta problemática que afecta a decenas de familias, por lo que una vez más solicitan a las actuales autoridades municipales su intervención para que esta situación se resuelva. Seguido se roban carros en esta zona y otras cosas que están pasando. Habla al vecino porque se querían meter a su casa del saguán negro. Ahí en su casa es el saguán negro y de hecho él se fue de aquí porque él fue secuestrado. Los infestinos se han quitado los celulares, los centavitos por ahí a la gente. Sí, aquí está, aquí está medio peligroso, no se puede andar muy bien. Esa casa de allí la robaron dos veces y ahorita ya está sola, ya hasta la están vendiendo. Por eso yo quiero vender ahí en frente también. Los vecinos de la calle Gobernadores del Estado de México señalaron que otra de las problemáticas que las autoridades no han resuelto es el mantenimiento del drenaje, pues en temporada de lluvias el agua llega hasta sus hogares y los encharcamientos dificultan el paso por sus calles. Nos inundamos, se mete el agua a las casas, cosa que antes no sucedía. Ahorita nos falta también la bajada de los pavimentos. Sí, están en pésimas condiciones. Pasa si vas a romper tu cárter o la caja. La administración de la delegación pasada se metió un escrito para pavimentación y de hecho nunca nos tomaron en cuenta, nada más vinieron a poner tres topes. De hecho lo que se ha hecho aquí es rellenar, porque se hacen lagunas y todo no se puede pasar. Los orapas vino, abren las válvulas, las destaparon, ya se las robaron, ahora hay piedras y así no la pasamos, no hacen nada. En este llano se tira un montón de excremento de animales de aquel lado, hay basurero. Esta calle está cerrada cuando debe ser una vialidad muy útil de la avenida de la calle Santa Cruz. Está cerrada por intereses no sabemos de quién. Muchas calles están dadas como pavimentadas de hace muchos años, pero pues ese dinero quién sabe dónde queda porque no hicieron ningún servicio y estamos en estas condiciones. Se espera que el alcalde Juan Manuel Carvajal atienda en este periodo de gobierno sus peticiones, pues en la administración anterior los apoyos a esta comunidad fueron nulos. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.